Se trata de lo siguiente, la Contraloría General del Estado nos ha enviado un informe de supervisión que se ha hecho a la obra del Mástil que se ha venido a llamar Millonario y es a la contratación para la elaboración del proyecto de esa obra y la contratación para la ejecución de esa obra. Hay varias irregularidades. La primera es de que esta obra no guarda concordancia con el Pilar 2 de la Agenda Patriótica. Dice en el proyecto de que esta obra se alinea en el Pilar 2 y el Pilar 2 está referido a servicios básicos, vivienda para toda la población. El proyecto del Mástil no guarda ninguna relación con el déficit habitacional y menos con los servicios básicos, pero lo han definido un proyecto que está alineado en este Pilar de la Agenda Patriótica. Segundo, otra de las irregularidades es de que habiéndose firmado contrato en enero del año 2016 y se ha entregado el contrato del proyecto, la elaboración del proyecto en febrero del año 2016, la Contraloría ha establecido que el proyecto ha sido elaborado no después que se ha firmado el contrato, sino el año anterior, el año 2015. Ya estaba elaborado y entregado el 21 de agosto del año 2015. El proyecto. Es más, nos dice de que ha encontrado documentación que informa de que el proyecto habría sido elaborado por una funcionaria del gobierno municipal. Obviamente que esto hay que investigar más para saber qué es lo que efectivamente ha pasado. En el punto 3 dice de que el precio referencial que se ha establecido de un poco más de 5 millones de bolivianos no tiene información objetiva, información comparable, confiable y suficiente para determinar que ese era el precio correcto. Sin embargo, con ese precio referencial, con obviamente cómputos globales sin el detalle que corresponde para definir un precio referencial, se ha contratado y se ha ejecutado una obra. La otra observación es de que la empresa que se ha adjudicado, que se llama Asociación Accidental Arce Lima y Asociados, estaba sancionada y por lo tanto no estaba habilitada para adjudicarse obra del Estado. Esta empresa ha incumplido contrato con el servicio de caminos de Pando y ha sido sancionada. Tenía una sanción de tres años y recién estaba para cumplir el primer año de sanción y han decidido igual adjudicarle la obra. Hay otra observación más, es de que la especialista en estructuras que ha propuesto la empresa, la experiencia mejor de esta especialista era ilegal, era fraguada, porque cuando supuestamente ha tenido experiencia en construcciones como especialista, ni siquiera estaba graduada, ni siquiera estaba titulada. Y finalmente hay este direccionamiento en algunos ítems. Las normas prohíben de que se deba direccionar para que se adquiera ítems de un solo proveedor, pero dos ítems estaban direccionados para que sean necesariamente adquiridos de un solo proveedor. Esa es otra irregularidad. Por eso la Contraloría le ha dado al alcalde, le remite el informe de esta supervisión, le da cinco días para que se pronuncie, acepte las observaciones o fundamente, obviamente, en sentido contrario. Como Consejo Municipal recibimos esto y obviamente vamos a hacer el seguimiento que corresponda y las acciones que sean necesarias. A ver, profe, esto nos dice usted, lo he hecho conocer, la Contraloría. La Contraloría ha hecho conocer. Proceden procedimentalmente, ¿qué paso sigue ahora? En realidad vamos a investigar qué es lo que ha respondido el alcalde a la Contraloría. Nosotros tenemos que hacer seguimiento, tenemos que hacer fiscalización. Ese es nuestro papel. Y dependiendo, obviamente, de lo que responda, como Consejo Municipal debemos tomar las decisiones, ¿qué hacer? Una de esas alternativas sería una denuncia ante el Ministerio Público por tan graves irregularidades. Así que esa es la situación, compañero Rodrigo. Bueno, entonces... Del mástil, del mástil millonario ha dado mucho de qué hablar desde el principio. Varias de estas observaciones ya habían sido comentadas por diferentes personas, se habían realizado, porque hasta la fecha ha transcurrido tanto tiempo y recién se está viendo que se está empezando a mover un poco acerca de qué hacer con estas observaciones. Porque recordemos que esta ha sido una obra bastante criticada por varias personas, varios ciudadanos y varias instituciones desde el momento en que ha sido presentada. Nosotros denunciamos en su oportunidad el que la empresa estaba inhabilitada para adjudicarse a obras del Estado. Nos enteramos de eso y lo denunciamos, hicimos todas las acciones posibles. Presentamos la documentación ante transparencia del municipio, sin embargo, transparencia del municipio dio por bien hecho la adjudicación a la empresa Arce Lima. Hicimos todas las acciones posibles, porque esto está ubicado en el Distrito 7 y paradójicamente es uno de los distritos donde más déficit de servicios básicos, más concretamente agua tiene. Y sin embargo, han alineado este proyecto para justificarlo como si fuera un proyecto relacionado con el déficit habitacional y de los servicios básicos. Yo le informo de que cuando se estaba empezando esta obra, visité el Distrito 7 del barrio Los Chapacos al otro lado y la gente vino y yo les pregunté cuáles son sus necesidades. Me dijeron que era agua. ¿Dónde viven ustedes? Me indicaron allá arriba vivimos. Pero no se puede vivir sin agua. ¿Cómo hacen? Dice, nosotros aquí abajo hay una pileta pública. De ahí vamos a traernos el agua. ¿Cómo lo subimos? En carretilla, hacia arriba subimos el agua. Y decía, hay un tanque de cosal que está en la parte más alta. Ese tanque cuando le hacen aseo, lo limpian, lo lavan. Nosotros vamos a agarrarnos esta agüita para nuestros animales. Y cuando no está muy sucia esa agua, a veces no sale muy sucia, también lo utilizamos para nosotros bañarnos, para nosotros lavarnos. Imagínense en la situación y sin embargo el alcalde ha construido un poco que no correspondía para nada a las necesidades de la gente y menos donde la ha alineado, que era para tener que reducir el déficit habitacional y de servicios básicos. Esa es la justificación que ha utilizado para realizar esta obra.